...que tengo condiciones, que puedo llegar a ser famosa. No soy muy creído, pero yo dejo las opiniones para los demás. Y me gustaría llegar a ser famoso, como todos, muchos quieren. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Lucas Morganti. ¿Qué vas a hacer? Voy a bailar danza clásica. ¿Qué es danza clásica? ¿Algo de repertorio clásico o danza clásica libre? Clásica, clásico. Danza clásica libre. O sea, venís a hacer una demostración. Una coreografía de Giselle. ¿Cuál? El pas de D de Paisán. El pas de D es un paso de A2. Sí, pero esta es una variación solista. ¿La vemos? Bueno. ¿O al dropar? El pas de D la vez. Y la un año... El pas de D de Paisán. ¿Cómo te llamas? Gracias por ver el video.